Hola amigos de En la Ruta, hoy se corrió la etapa número 4, 166 kilómetros en un recorrido de 24 kilómetros por las calles de Medellín y en total 6 vueltas al circuito. Desde el comienzo una fuga en la que Miguel Ángel López se arriesgó hoy por descontar segundos en la general y modificando por cada paso de meta en los sprints especiales, logró descontar 8 segundos y ascender al top 10 de la general que hoy tuvo movimientos debido a que Bob Jungle sorprendió a todos, ganó la etapa y se vistió de líder. No es sorpresa la verdad, desde un comienzo he venido diciendo que para mí es el hombre del quick step y si no puede la Philippe y si no puede el Barito Horsch, él no desperdicia oportunidad, es un corredor que es muy ágil, es contrarrelojero y hoy quiero una etapa para embalaje, pues aprovechó, salió, partió en los últimos 1500 metros, descrestó a todos porque sacudió la general, Rigo quedó tercero a 4 segundos y bueno, aún falta la montaña real, pero esto es un despertar también para los corredores colombianos del World Tour que están buscando acercarse a esa tan anhelada camisa naranja, si no están pendientes también de hombres como Jungles, les pueden estar haciendo la jugada y eso que Froome no ha despertado y eso que Egan no ha hecho nada y eso que Sosa está ahí calmadito, Miguel Ángel hoy salió a hacer lo suyo, muchos dudan que mañana tenga el mismo power después de todo lo que gastó y en esas bonificaciones, por esas bonificaciones en los sprint especial, pero bueno, él es un hombre que se maneja muy bien en la montaña y que tiene pues también un muy buen equipo, el Astana montado para llevarlo a él hasta el final. Ustedes se preguntarán quién es Bob Jungles, de dónde salió, para los que no lo conocen, ya yo les he venido hablando que es el campeón luxemburgués, que no solamente es campeón de ruta, sino también de la contrarreloj individual, es un tipo muy joven, en el 2016 en el Giro Itaú, fue líder de los jóvenes, se vistió también de rosa y tiene una proyección grandísima. Pero hoy quiero aprovechar que tengo la visita de un gran amigo colombiano que vive en Alemania y que conoce muy bien lo que es el ciclismo luxemburgués, para que nos contextualicen no solamente quién es Bob Jungles, sino el ciclismo en Luxemburgo. Hola Osvaldo, bienvenido en la ruta y qué chévere que estás acá en Colombia disfrutando de unos días, ya que el invierno allá, ¿cómo estaba el invierno en Europa en esta época? Bueno, el día que yo me vine, hace más o menos un mes, había temperaturas de menos 10 a menos 15 grados. Toca usar el pantalón largo amarrado al dedo gordo. Y bueno, ¿cómo te has sentido acá disfrutando de esta tierrita hermosa y este clima colombiano? Esto es un paraíso, lo que pasa es que a veces no sabemos dónde estamos, pero los colombianos, los ciclistas, saben dónde están y por eso se están mostrando. Bueno, hablemos de Luxemburgo, tú que vives en Alemania, lo que sabemos es que económicamente está muy bien, es uno de los países más ricos de Europa, pero a nivel de ciclismo, ¿cómo es el ciclismo luxemburgués con respecto al resto de Europa? Luxemburgo es un país tan pequeño, tiene muy pocos habitantes, alrededor de unos 600.000 habitantes, y tiene 250.000 metros cuadrados de extensión, tiene bastantes montañas, kilómetros cuadrados de extensión, y tiene montañas hacia el lado del noro occidente, está con Francia, están los ADN, y hacia el lado del sur, al lado de Alemania, está el Mosel, el río Mosel, y ahí hay montañas. Entonces, ellos tienen un buen entrenamiento, porque tienen plano en Bélgica y Holanda, y por eso son bastante completos. Aquí en Colombia, por eso salió el adelante, porque está entrenado también en las montañas. Desde luego que las montañas que hay allá son cortas, no son como las de aquí, no hay que comparar eso, y tampoco se compara con los Alpes. Los Alpes ya tienen unas elevaciones más altas que en Bélgica y que en Holanda, en el sur de Holanda, porque Holanda es puro plano, pero Luxemburgo tiene bastante movimiento. Con respecto al ciclismo, Carola, ellos son un número grande en Europa, porque están relacionados todos, cuando ellos salen de su país, o cuando están en su país en carreras, no las hacen solamente en Luxemburgo, sino tienen que salir a Bélgica y Holanda, porque los países son muy pequeños. ¿Y esas montañas son hasta qué altitud más o menos, promedio de altitud, tanto como las colombianas, o jamás llegamos a encontrar? No, no, nunca. Nunca hay algo así como la línea, o como los páramos, o como donde entrena Quintana, en Boyacá. Eso no existe allá. Tiene uno que ir a los Alpes, y los Alpes está muy bien, muy bien en lo que es montaña. Pero lo mejor de eso es o Suiza o Austria, que tiene bastante montaña. Las Colomitas. Exacto. Lo conozco. Mira, ¿tú crees que esta experiencia, no solamente de venir a disputar el Tour Colombia, sino de adaptarse a las exigencias de la altura a estos corredores, les va a servir para lo que es esta temporada? Ellos están pretemporada, pero para lo que es ya la temporada grande, les va a beneficiar el haber venido a correr acá, y al ritmo que están corriendo, ¿no? Porque es que los equipos colombianos les están dando candela viva a la Vuelta a la Juventud. Eso es, tome todo el día partiéndoles y sacándolos, llevándolos de acá, y más en altura. ¿Tú crees que eso les va a beneficiar para lo que viene de temporada? Desde luego. A mí me beneficia también venir a entrenar aquí a Colombia, y cuando llego allá, estoy como un avioncito. A esta gente que está llegando aquí, y se está enamorando de nuestros paisajes, de la gente, de la comida, de todo lo que tenemos aquí en Colombia, a esa gente le va a ir muy bien. Y, desde luego, para lo que es ciclismo, va a ser un punto donde va a venir mucho europeo, después de que ellos empiecen a contar allá, y los que están allá, que se enteren lo que hicieron acá, cómo les dieron palo, y cómo pudieron triunfar también, porque hay que ser parciales las cosas, se va a llenar esto de europeos, con sus equipos, a entrenar en las montañas, y disfrutar nuestro país. Qué bueno, qué bueno, porque ya lo habíamos dicho, eso es una forma de hacer patria, de que el nombre de Colombia, pues, queda aún más en alto, no solamente por el talento de nuestros corredores, sino por esta tierra que es tan hermosa, por el turismo que también se puede activar a través del deporte. Y, bueno, para ti fue una sorpresa que ganaron Jungles, o en algún momento estuvo entre los referentes. Para mí siempre ha estado ahí, y ya lo había dicho, hay que tener cuidado con Jungles, y es la ficha clave del Quick Step. Bueno, ya que estamos hablando del Quick Step, por favor, ante los amigos de En la Ruta, dime cómo se pronuncia el patrocinador. Yo últimamente lo estoy diciendo como tú me dijiste que se dice, pero quiero que una persona que tiene conocimiento de causa y de la marca como tal, nos hable quién es el patrocinador del Quick Step España. Bueno, ¿cómo es tu versión? ¿De Cineuc? De Cineuc. ¿Y qué es de Cineuc en Europa? ¿Qué es? De Cineuc es una firma que se encarga de hacer ventanas, arreglos para casas, vidrios, los marcos de las ventanas y todo eso. Y también está el Quick Step, que se encarga de lo que es pisos. Ok, qué bueno. Entonces ellos son los patrocinadores de allá. O sea, la industria patrocina a los ciclistas, así como debería ser en Colombia, o como supuestamente lo hacen en Colombia. Pues sería buenísimo que también la construcción se meta a patrocinar el ciclismo, porque miren, gracias a esos patrocinadores, es que estos muchachos se han mostrado ante el mundo y han crecido, gracias a un equipo que acogió a Molano, que siendo de Boyacá, llegó a un equipo que la base siempre ha sido paisa, como el Manzana Postobón de Saldarriaga. Y ahorita ya está en un equipo como los Emiratos, y le dieron ya su chance de mostrarse y de qué manera. ¿Cómo viste a Molano ayer? Bien, bien. Se lanzó, hizo lo que puede, y es que aquí en Colombia, ellos están, nuestros ciclistas están en su sala, están en su casa, están con su gente, con su comida, con su temperatura, con sus propias curvas, que se conoce todo, todo mundo, entonces tenemos que salir adelante. Pero es que lo que es de admirar de Molano es que siendo un velocista, el tipo les aguantó el ritmo que pusieron subiendo el último paso por el alto del nano, que hasta Froome lo sacaron, pero el Manzana aguantó de los pocos velocistas que llegó, y de los pocos que llegaron en el lote vivo, fue Molano. Entonces imagínate lo que, sobre todo yo le veo un perfil muy como Peter Sagan, que es para ese tipo de etapas en las que tienen su grado de intensidad con montaña, pero termina exclusivamente al embalaje, y pues qué bueno que se esté informando ya otro perfil de corredores, no solamente velocista puro como Gaviria, no solamente escalador puro como lo es Chávez, Atapuma, como lo es Pantano, Quintana, sí, que ya los nuevos que llegan están innovando y se están adaptando a lo que es ese ciclismo moderno, porque cuando apareció Nairo, pues obviamente ya las carreras cambiaron el formato y ya no es solo montaña, ya les metieron su ingrediente adicional que es la bajada, el descenso, el que no baje bien, el que se moche en un descenso, pues pierde todo para llegar a rematar, y si el remate es en embalaje y si no sabe hacerlo, pues tampoco. Pues precisamente Carolina, esa apreciación de que los colombianos han crecido mucho en el ciclismo es por ejemplo en la cuestión de las bajadas, antes en todas las transmisiones que hace Eurosport en Europa y mundialmente también, se criticaba a los colombianos diciendo, ah bueno si ellos no sacan ventaja en la subida, en la bajada ya no hay que contar con ellos, hoy día es diferente, ya la gente se va hacia abajo, sabe cómo hacerlo, a pesar de que siempre hemos tenido las montañas aquí para aprenderlo, pero ellos han crecido. Si es verdad, por eso es que estamos tan desilusionados con el tema de la transmisión, que los ciclistas colombianos han evolucionado para estar al nivel, porque cada vez se exigen más, no crean ustedes que porque son buenos escaladores están allá en el World Tour, no, las carreras han ido evolucionando, el contexto de las carreras han ido evolucionando, en la medida en que los colombianos han llegado a imponerse, y entonces obvio para frenarlos un poquito les meten más grave dificultad, les meten contrarreloj individual planas en las que no van a poder rendir, porque sus biotipos, como el de Nairo que es bajito, no puede rendir ante un europeo que tiene primero más formación en el tema de la contrarreloj, y más biotipo, entonces todos esos han sido ingredientes que han hecho para que el colombiano les corten un poquito las alas y tengan menos posibilidades de ganar, y bueno, aún así lo están haciendo. Te agradezco muchísimo tu compañía hoy, enriquecedor tu apreciación, tu experiencia, tus comentarios, tú me estabas contando que hiciste un viaje, el recorrido de la champaña. Sí, por el campo de la champaña, increíble, yo me fui de Colonia hasta París en bicicleta, en tres días lo logré, haciendo etapas de 240 a 250 kilómetros, con una aproximación de más o menos 2.200 a 2.400 metros de altura por día. ¿Alto? Sí, sabroso. Llegué a París en tres días, tomé un café, porque yo conozco París como conocer Bogotá. ¿Cuánto tiempo viste en París? En París viví nueve años, y conozco París como en la mano. Bueno, tomé un café y me regresé, pero no la misma ruta, sino por otra ruta, saliendo por Holanda para poder alargar un poco más el trayecto, y fueron realmente 1.451 kilómetros, que hice en seis días, pero una belleza, se lo puedo... No lo vamos a hacer con Bike Tours, no digas más. Se lo puedo decir a cualquier mundo, es una belleza, los caminos son perfectos. El navegador te lleva por donde hay agua, al lado de los ríos, por las fincas, y las fincas son todas asfaltadas, por la región de la Champaña, donde puedes parar, tomar, comer uvas, desocupar, y seguir. Bueno, no digas más, porque lo vamos a organizar con Bike Tours, sigan las redes sociales de Bike Tours, y prepárense, porque vamos a hacer uno de estos planes. No sabemos todavía la fecha, pero que lo hacemos, lo hacemos. Ahora ya vamos. Seguro que sí. Bueno, amigos, les pido disculpas, porque el video de resumen de la etapa 3 de ayer, salió tardísimo, hubo muchísimos problemas, con el tema de subir el video a YouTube, apenas si esta mañana lo puede publicar, pero bueno, les agradezco a todos los que ya tienen activada la campanita de notificaciones, porque ya saben, que cuando subo un video, les avisan. Gracias, gracias por estar acá, gracias por todos los comentarios, los mensajes, chau. A ti muchas gracias, Carola, por esta invitación. No, a ti es un placer tenerte acá en mi casa siempre. Gracias.